¡Capturar la bandera! ¡Bandera tomada! ¡Cambio de equipo! ¡Bandera de vuelta! ¡Cambio de equipo! ¡Cambio de equipo! ¡Cambio de equipo! ¡Cambio de equipo! ¡Gracias! 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 ¡Bandera tomada! ¡Gracias! 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 Asalto terminado, bandera capturada, defensa. Cambio de equipe. 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 ¡Suscríbete! 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 Bandera tomada, queda un minuto. Asesinato múltiple, bandera de vuelta, quedan 30 segundos, bandera tomada. Quedan 10 segundos, bandera de vuelta, aparte combinado, ofensiva. Bandera tomada. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte súbita! ¡Bandera tomada! ¡Cambio de equipo! ¡Bandera tomada! ¡Bandera tomada! ¡Cambio de equipo! Bandera capturada Sueldo terminado